Más que fortalecer el sistema punitivo, debemos fortalecer políticas públicas y hacer un trabajo interinstitucional para la prevención, porque el castigo es una vera consecuencia de lo que está ocurriendo, pero las medidas punitivas sí son necesarias en ciertos casos, revisar los códigos penales, pero no es la respuesta más allá de que fortalezcamos el tejido social. ¿Y usted desde ese punto de vista qué se tiene que hacer, qué programas o qué se deben implementar? Pues creo que los programas que están empezando a implementarse, pues nos hablan de la necesidad imperante que estamos viendo socialmente, lo cual ya es una gran ventaja porque estamos saliendo del que en Aguascalientes no pasa nada, a darnos cuenta que sí pasa mucho y que hay mucho trabajo que hacer, hay que fortalecer desde las políticas públicas y trabajar los tres poderes en conjunto, porque de nada sirve que se modifiquen las leyes si ahí afuera siguen habiendo problemáticas que detrás de un escritorio no podemos llegar a conocer, entonces hay que hacer un trabajo interinstitucional, pero también invitar a la sociedad en general a que se una a estos esfuerzos porque no se puede nada más si se trabaja de un solo frente. ¿Desentendrías de un iniciativo? Por supuesto que sí, de hecho como les comenté el otro día, estábamos trabajando de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos justamente para revisar la ley actual y ver cómo podemos mejorarla para fortalecer los procedimientos y para también dejar a un lado este tabú de que los derechos humanos únicamente defienden a las personas que delinquen. ¡Gracias!